Seguimiento del curso. Si deseamos realizar un seguimiento de las actividades de nuestros estudiantes, lo podemos hacer realizando las siguientes configuraciones. Editar ajustes. Ingresamos a esta opción que se encuentra en la parte derecha de la pantalla y hacemos clic en el link Expandir todo. Realizamos lo siguiente. En la sección Apariencia, la opción de mostrar informes de actividad se debe encontrar en sí. En la sección Rastreo de finalización, la opción de habilitar rastreo de grado de finalización se debe encontrar en sí. Presionamos Guardar cambios. En segundo lugar, debemos configurar todas las actividades a las que deseamos realizar un seguimiento, como los foros, tareas, cuestionarios, etc. Esta actividad hay que realizar antes del comienzo del curso, porque una vez que los estudiantes hayan realizado entregas, no se puede realizar. Tareas. Buscamos todas las tareas y realizamos lo siguiente. Presionamos el link Editar y elegimos Editar ajustes. Y elegimos la opción de Expandir todo. Buscamos la sección Finalización de actividades, que se encuentra al final de la página. Si en la actividad hay una entrega por parte de los estudiantes, aparecerá el botón Desbloquear opciones de grado de finalización. Debemos presionarlo. Y allí configuraremos lo siguiente. Rastreo de finalización. Elegimos la tercera de las opciones. Requerir calificación. El estudiante debe entregar esta actividad para completarla. Deben marcar una de estas opciones o las dos. Luego deben Guardar cambios y regresar al curso. Cuestionarios. Buscamos todos los cuestionarios y realizamos lo siguiente. Presionamos el link Editar y elegimos Editar ajustes. Luego la opción Expandir todo. Buscamos la sección Finalización de actividades, que se encuentra al final de la página y allí configuramos lo siguiente. Rastreo de finalización. Elegimos la tercera de las opciones. Debemos elegir cuáles de las opciones requerimos para considerar la actividad como finalizada. Por ejemplo, el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Luego debemos guardar los cambios y regresar al curso. Foros. Buscamos todos los foros y realizamos lo siguiente. Presionamos el link Editar y elegimos Editar ajustes. Y elegimos la opción Expandir todo. Buscamos la sección Finalización de actividades, que se encuentra al final de la página y allí configuraremos lo siguiente. Rastreo de finalización. Elegimos la tercera de las opciones. Las siguientes opciones deben ser configuradas de acuerdo a las exigencias del curso. En nuestro caso, marcaremos la opción A. El usuario debe crear debates y le asignaremos un 1. B. El usuario debe enviar réplicas y le asignaremos un 2. Con lo cual deberá escribir dos comentarios a desmadre el post para que se considere como finalizado. Luego debemos guardar los cambios y regresar al curso. Si se desean agregar otras actividades al seguimiento, como las demás tareas y cuestionarios, se debe proceder de manera similar. Por ejemplo, queremos que los estudiantes hayan abierto los materiales de lectura que dejamos a su disposición. Para hacerlo, ingresamos de manera similar a como lo hicimos en los foros, tareas y cuestionarios. Y realizamos la configuración correspondiente y de la misma manera con cualquier recurso o actividad a la que queremos realizar un seguimiento. Finalmente, podemos realizar el seguimiento del avance de nuestros estudiantes. Para ello, debemos elegir en la parte derecha de nuestra pantalla la opción Informes. Y dentro de ella la opción Finalización de la actividad. Y el campus nos mostrará una tabla en donde se nos indica el grado de finalización de las actividades de cada estudiante. Para regresar a la pantalla principal del curso, hacemos clic sobre el nombre corto de la asignatura.